Recién comienzan las clases y la Escuela Básica del Sauce ya empieza a festejar triunfos importantes. Fue en noviembre del año pasado que a nivel latinoamericano se invitó a participar a los países andinos en un proyecto científico que tenía como finalidad medir y determinar el radio de la Tierra. La idea, comparar los números con los que en el siglo III a.C. hizo Eratóstenes. Los resultados en esta ocasión son fantásticos. De un total de 99 proyectos, el chileno fue el que más se acercó. De este proyecto se presentaron 99. Se seleccionaron 14 cálculos y de 14 cálculos había dos que estaban entrelazados, que estaban erróneos y quedaron 12 a nivel latinoamericano. Uno de esos cálculos fueron uno de nosotros que quedamos y eso quiere decir que los cálculos que se trabajó y se hicieron con los niños eran prácticamente exactos. Hay una diferencia de 36 kilómetros. Entonces es bastante aceptado el trabajo que se hizo. Se hizo artesanalmente. Fueron 36 kilómetros los que separaron la medición que hicieron los alumnos de la Escuela del Sauce a la que originalmente realizó Eratóstenes. Para algunos, esto puede significar un error garrafal en el cálculo, pero para la mayoría de los jueces tienen varias explicaciones que finalmente permitieron el primer lugar. Primero, se trabajó solo con elementos reciclados. Luego, todo el colegio participó generando un interés poco visto en niños de enseñanza básica. Por otra parte, es la única escuela que participa de estos certámenes a nivel nacional e internacional y por lo tanto compiten con gente adulta dedicada casi profesionalmente a estos temas. Indudablemente que nosotros sentimos un tremendo orgullo como escuela, docentes directivos, los profesores, asistentes, todo el mundo, porque si bien es cierto que nosotros somos una escuela básica, rural además, que se cuenta con los pocos y escasos medios que cuenta una escuela básica, y participamos y competimos siempre con entidades ya mucho más formadas, con muchos más recursos y con adultos. Siempre estamos compitiendo con entidades adultas porque la astronomía es como para grandes. Un trabajo científico donde alumnos utilizaron elementos reciclados como palos y barro. Se trata de un proyecto que se desarrolló durante el mes de noviembre cuando se registró el solsticio de verano. ¿Pero qué fue lo que se hizo técnicamente? Bueno, consistía esto en un genomen, ya, en un genomen y dos circunferencias, en la cual nosotros a través del rayo del sol teníamos que hacer las mediciones cada una hora. Tenían que, justamente lo que es el rayo del sol tenía que llegar a la línea de la circunferencia y nosotros teníamos que marcar la hora exacta que llegaba la sombra del genomen. Luego de esto se hacía el cálculo sacando el diámetro, el perímetro y el radio de la circunferencia que justamente envía al rayo del sol. El currículum de la Escuela Básica del SAUSA en temas de astronomía y ciencias les ha permitido a sus alumnos viajar a distintas partes del mundo para presentar sus trabajos y para participar de exposiciones colectivas. Ahora, una vez más han sido certificados en calidad y los desafíos son mayores. En todo caso, los enfrentan con la satisfacción de que todo lo que han hecho siempre es reconocido.